¿Qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más, por supuesto, en este momento de reflexión, nuestro pan cotidiano. Te doy una cordial bienvenida y espero disfrutar junto contigo de este mensaje delicioso de la palabra de Dios. Padre Santo, en este momento Señor, pido tu bendición para cada uno de nuestros amables oyentes, para nuestros televidentes, para sus familias. Oh Padre Eterno, traemos toda nuestra necesidad, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías también, Señor, las ponemos a tus pies. En este momento suplico que tu Santo Espíritu, Señor, pueda iluminar nuestra mente para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amante salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento, poner las bajas pasiones bajo sujeción. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel, cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Tenderá lazos para los que aseveran guardar los mandamientos de Dios y que están casi en los límites de la canaán celestial. Empleará hasta los sumos sus poderes para entrampar a las almas y hacer caer en lo que respecta a sus puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios. Satanás ha resuelto destruir por medio de sus tentaciones y contaminar por medio de la licencia el alma de quienes no hayan sujetado las pasiones inferiores a las facultades superiores de su ser. A los que dejaron correr sus pensamientos por el canal de la satisfacción carnal de las pasiones más bajas. No apunta especialmente a los blancos menos importantes, sino que se vale de sus engaños mediante personas, a quienes puede alistar como agentes suyos para inducir a los hombres, a las mujeres, a permitirse libertades que la ley de Dios condena. Ataca a quienes ocupan puestos de responsabilidad, los que enseñan lo exigido por la ley de Dios, aquellos de cuyas bocas rebosan los argumentos para vindicar dicha ley, y dirigiendo contra ellos sus poderes infernales, pone a sus agentes a trabajar para hacerlos caer en los puntos débiles de su carácter, sabiendo que quien trasgrede en un punto es culpado de todos, y él, Satanás, domina así todo su ser. La ruina abarca la mente, el alma y el cuerpo. Si se trata de quien fue mensajero de la justicia, poseedor de mucha luz o si el Señor lo usó como obrero especial en la causa de la verdad, entonces, cuán grande es el triunfo de Satanás, cómo se regocija él, cuánto deshonor para Dios. El Hogar Adventista, página 296. Satanás sabe que es su tiempo, sabe que le queda poco tiempo para trabajar y obrará con tremendo poder para entrampar al pueblo de Dios en los puntos débiles de su carácter. Es necesario guardar los pensamientos, proteger el alma con los mandatos de la Palabra de Dios y ser muy cuidadoso en cada pensamiento, palabra, acción, para no ser engañados para pecar. Te revió en Herald, 17 de mayo de 1887. Cariñoso Padre, en este momento pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección. Señor, ciertamente somos frágiles, vulnerables. Los ataques de Satanás son terribles, porque él conoce, Señor, nuestras tendencias. Pero queremos suplicarte que tú puedas ser nuestro escudo, nuestro sostén, nuestra fortaleza, a pesar de todas nuestras debilidades. Ayúdanos para vencer por medio de tu Espíritu Santo a la naturaleza carnal que llevamos con nosotros. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.